Buenas noches, Noctámbulos. Continuamos con este asombroso y misterioso libro. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Diccionario Infernal de Colin de Plancy Adel Graf, Juan Alberto, hijo natural de un cura alemán que le enseñó el latín, grieco, el hebreo y muchas lenguas modernas. Volvióse loco y creyó ver visiones. Decía que siete ángeles le habían encargado representar a Dios en la tierra y castigar a los soberanos con varas de hierro. Dabase los títulos de emperador universal, rey del reino de los cielos, enviado de Dios el Padre, juez de los vivos y de los muertos. Atribuyeronsele milagros, que pronto fueron mirados como obra del infierno, y fue quemado en Conigsberg, como un mago hereje el día 11 de octubre de 1636. Predijo con seguridad que resucitaría al tercer día, lo que no se verificó. Adelitos Adelitos Adivinos españoles que se alababan de vaticinar, por medio del vuelo o canto de las aves, todo lo que debía suceder ya fuese bueno o malo. Adelungo, Juan Cristóbal, literato alemán que murió en Dresde el año 1806. Descansaba de sus trabajos literarios, componiendo una obra muy curiosa titulada, Historia de las locuras humanas, o biografía de los más célebres nigrománticos, alquimistas, exorcistas, adivinos, etc. Siete partes impresas en Leipzig, en los años 1785 y 1789. Adeptos Hades, Dios del infierno. Esta palabra es tomada muchas veces por el mismo infierno, por algunos poetas antiguos. Adá al-Gab, Purgatorio de los musulmanes, en donde los ángeles negros de Munkir y Nequir atormentan a los malvados. Adivinaciones Las adivinaciones son truanerías, dicen los hombres instruidos, y los necios, medios manifiestos de conocer las cosas futuras, ocultas a los hombres en consecuencia de algún pacto hecho con el diablo, o de algún misterioso don. Los hay de más de cien maneras. Adivinos Hombres que adivinan y predicen las cosas futuras En un siglo tan ilustrado como el nuestro, hay aún personas que creen en los adivinos y aparecidos, y frecuentemente estas personas tan crédulas, han recibido una educación que debería elevarlas más allá de las preocupaciones vulgares. Dos señoritas de distinguida clase oyeron hablar de una adivina para la que no estaba oculto el porvenir, resolvieron consultarla, y se encaminaron a su casa, al ir al teatro, es decir, con todos sus adornos. Las alhajas que llevaban deslumbraron a la adivina. Señoras, les dijo, si queréis ver en el porvenir, es necesario que os arméis de valor. Sabed que todos tenemos en este mundo un espíritu que nos acompaña sin cesar, pero que no se muestra a nosotros sino cuando a ello le fuerza un poder superior. Solo me has dado a mí el procurar una conversación particular con el vuestro. Pero de ningún modo cederá a mis conjuros, si no aceptáis algunas condiciones absolutamente necesarias. Las señoras preguntaron con afán cuáles eran estas. Velas aquí, prosiguió la vieja. Debéis despojaros de los vestidos que os cubren, y quitaros por un momento estas obras de lujo, que prueban bien cuánto se ha pervertido el linaje humano. Adán estaba desnudo cuando hablaba con los espíritus. Las señoras vacilaron, y viendo la tentación de retirarse, pero cobran valor, y la curiosidad les arrastra. Los vestidos y las joyas son despositados en un cuarto, y cada una de las señoras conducidas a dos gabinetes separados. En ellos permanecieron más de dos horas, con una impaciencia difícil de expresar. En fin, no viendo comparecer al espíritu, empiezan a creer que han sido engañadas. Se apodera de ellas el espanto. Dan algunos gritos. Sus gentes y los vecinos acuden, y las sacan de su prisión. La pretendida divina, después de haberlas encerrado, se había ido de su casa con los vestidos y las alhajas de ellas. Habiendo sido hurtado de la casa de un gran señor, un plato de plata, el que estaba encargado de la vajilla, se fue con un compañero suyo a ver a una vieja que ganaba su sustento adivinando. Creyendo haber ya hallado al ladrón y recobrado el plato, llegaron al amanecer a la casa de la divina, que notando al abrir que habían llenado la puerta de lodo y de basura, exclamó encolerizada. Si supiese quien ha sido el pícaro que aquí ha puesto esto, se lo echaba todo por las narices. El que iba a consultarla, mirando a su compañero. ¿Por qué? le dijo. Vamos a perder el dinero. ¿Podrá acaso decirnos esta vieja? ¿Quién nos ha robado? Cuando no sabe adivinar tan siquiera las cosas que a ella le tocan. Adjuración. Fórmula de exorcismo por medio de la que se manda en nombre de Dios al espíritu maligno, que diga o haga lo que uno le exige. Adonis. Demonio quemador. Cumple algunas funciones en los incendios. Algunos sabios dicen que es el mismo que el demonio Tammuz, de los hebreos. Adra Melek. Gran canciller de los infiernos. Intendente del guardarropa del soberano de los demonios. Presidente del alto consejo de los diablos. Era adorado en Separbián, ciudad de Asiria, en la que se quemaban niños sobre un altar. Los rabinos dicen que se muestra bajo la figura de un mulo, y algunas veces bajo las de un pavo real. Adriano. Estaba en Mesia, mandando una legión auxiliar a últimos del reinado de Dioclesiano. Cuantó un adivino a quien consultó, porque él creía en los adivinos y astrología judiciaria. Le predijo que un día sería emperador. No era la primera vez que tal cosa se le prometía. Trajano, que era su tutor, le adoptó, según dicen, y reinó. Él hizo construir la muralla del diablo en Escocia. Fulgocio, que creía mucho en la astrología, dice por prueba de la solidez de esta ciencia, que el emperador Adriano, que era muy hábil astrólogo, escribía todos los años el día primero de enero, lo que le debía suceder en todo el año, y que el año en que murió, sólo escribió hasta el mes de su muerte, dando a entender con su silencio lo que preveía. Pero otros observan que aún malmitiendo este hecho, no habiéndose enseñado el libro de Adriano hasta después de su muerte, podía haber sido escrito después de lo sucedido, como los que predicen la temperatura de un día, cuando ha llegado la noche. Aeromancia. Arte de predecir las cosas futuras por el examen, de las variaciones y fenómenos del aire. En virtud de esta adivinación, es el que un cometa anuncia la muerte de un gran personaje. Sin embargo, estos presagios extraordinarios, pertenecen a la terastocopia. Francisco de la Torre Blanca, dice que la aeromancia es el arte de decir la buena aventura, haciendo aparecer espectros en los aires, o representando, ayudado de los demonios, los acontecimientos futuros en una nube, como en una linterna mágica. En cuanto a los relámpagos y truenos, añade éste, pertenecen a los augures, y los espectros del cielo y de los planetas, pertenecen a la astrología. Aetites. Especie de piedra, llamada también piedra de águila, según el significado de esta palabra griega, porque se supone que se encuentra en los nidos de las águilas, atribuyecele la propiedad de facilitar el parto, pegándola el muslo a una mujer, y retardarlo si se le aplica al pecho. Dios Corídez. Dice que antiguamente se servían de ella para descubrir a los ladrones. Después de haberla molido, mezclábase su polvo en pan hecho a propósito, haciendo comer de él a cuanto se sospechaba, y se asegura que el ladrón no podía tragar el pedazo. Los griegos modernos emplean este medio, pero añaden algunas oraciones. Esta superstición es muy antigua. Agaberta. Algunos hablan de cierta mujer llamada Agaberta, hija de un gigante que se llamaba Abbas Nocto, habitante de los países septentrionales, la cual era encantadora, y la fuerza de sus encantos era tan grande, que muy raras veces se parecía a su propia figura. Sí que de cuando en cuando, cuando se parecía una vieja muy arrugada y pequeña, que no se podía mover, o ya débil y enferma, y a veces tan grande que parecía tocar las nubes con la cabeza. Tomaba, pues, la forma que quería, tan fácilmente como escriben los autores, de Ugardra, la desconocida. Y visto lo que hacía, creía el mundo que en un instante podría oscurecer el sol, la luna y las estrellas, allanar los montes, arrancar los árboles, secar los ríos, y hacer otras cosas iguales, muy fácilmente, puesto que al parecer tenía a todos los diablos sujetos a su voluntad. Agarés, gran duque de la región oriental de los infiernos, déjase ver con las facciones de un señor benéfico a caballo, de un cocodrilo y con un milano en el puño. Hace volver a la carga a los fugitivos del partido que protege, y derrota al enemigo. Da las dignidades, distribuye prelaturas, enseña todas las lenguas, y hace danzar los espíritus de la tierra. Este jefe de los demonios es de la orden de los vertus, y tiene a sus órdenes 31 legiones. Agatha, piedra preciosa, a que los antiguos atribuían virtudes que no tiene, como las de fortificar el corazón, preservar de la peste, y curar las mordeduras de la escorpión y víbora. Agatión, demonio familiar, que solo se deja ver al mediodía, apareciendo en forma de hombre o de bestia. Algunas veces se deja encerrar en un talismán, en una botella, o en un anillo mágico. Agatodemón, buen demonio, adorado de los egipcios bajo la forma de una serpiente con cabeza humana. Los dragones y serpientes alados que los antiguos adoraban, se llamaban también, agatodemones, o buenos genios. Agla, palabra cabalística a las que los rabinos atribuyen el poder de arrojar el espíritu maligno. Esta palabra se compone de las primeras letras de estas cuatro palabras hebreas, Atat, Gabor, Leolani, Adonai. Poderoso y eterno soy señor. Este hechizo no era solamente empleado de los judíos y cabalistas, puesto que los cristianos supersticiosos, se han armado algunas veces de él, para combatir a los demonios. Su uso era muy frecuente en el siglo XVI, y muchos libros mágicos están llenos de ellos, y principalmente, el Echiradion, del Papa León. Agla o Fotis, especie de hierba que crece entre los mármoles de la Arabia, y del que los mágicos se servían para evocar los demonios. Empleaban enseguida la Anansitita y la Sinochita, otras plantas que retenían a los demonios evocados, tanto tiempo como querían. Agnan, demonio que atormenta a los americanos con apariciones y maldades, muéstrase sobre todo en el Brasil, y entre los Topinambos, apareciéndose bajo todas las formas, de manera que los que deseen verlo, lo podrán encontrar por todas partes. Agreta, María D., religiosa española que a mediados del siglo XVII, publicó la mística Ciudad de Dios, Milagro de la Omnipotencia, Abismo de la Gracia, historia adivina de la vida de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Reina y Señora Nuestra, manifestada en estos últimos tiempos, por la Santa Virgen, o la hermana María de Jesús Abadesa del Convento de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Agreda, y escrita por esta misma hermana, por orden de sus superiores y confesores, imprimióse en Madrid, en Lisboa, en Perpiñán, y en Amberes, tradújola en francés, el P. Croset, Recoleto, en Marsella, el año 1696, fue prohibida por la Sorbona, esta introducción, se reimprimió en Bruselas, en el año 1715, tres tomos en cuarto, y en 1717, en ocho tomos en dosavo, La hermana María, suponía que 10 años atrás, recibió del cielo la orden de escribir esta historia, que la Santa Virgen le dictó, ella cuenta que el diablo hizo cuanto pudo para impedir el nacimiento de la madre del Mesías, la que al nacer, la transportó Dios al cielo, dándole 900 ángeles para su guarda, 12 para su servicio, y 18 para sus comisiones. Los detalles de lo que hizo María en el seno de su madre, están escritos con conocimiento de causa. Antes de llegar a la edad de tres años, María con la ayuda de sus ángeles barría la casa, y hacía todos sus quehaceres. El capítulo 15 contiene las tentaciones que intentó el demonio, para hacerla perder su pudor. Respetamos bastante la decencia para mencionarla aquí, sin embargo, no es indigna de leerse esta novela. Créase que Casteldorius, embajador de España en Francia en el año 1699, entre sus instrucciones tenía la de hacer evocar el decreto de la Sorbona, que prohibía el libro de María de Agreta, y obtener que se permitiese su lectura en Francia, lo que no logró. Agripa, Enrique Cornelio, médico y filósofo uno de los más sabios de su tiempo, siendo entonces llamado Trismegisto, nació en Colonia en el año 1486, y murió en 1535, después de una carrera tempestuosa, en casa del receptor general de Grenoble, y no en Lyon, ni en un hospital, como han querido decir sus enemigos. Había estado unido con todos los hombres grandes y príncipes de su época, que le buscaban con anhelo, encargándose de varios negocios. De ahí procedieron sus numerosos viajes, que Tebet en su vida de los hombres ilustres atribuye a la manía de ejercer por todas partes, su arte mágica, lo que le daba a conocer y hacía despedir al momento. Sus talentos originaron su desgracia, tenía demasiada instrucción para el tiempo en que nació, se le acusó de brujería, y más de una vez se vio en efecto precisado huir para sustraerse a los malos tratamientos de una plebe ignorante, que refería de él un sinnúmero de absurdos. Los demonólogos dicen que no se le puede representar sino de noche, como a un búho, a causa de su fealdad mágica, y graves historiadores no se han avergonzado de escribir que sus viajes pagaba a los huéspedes, con monedas de mucho valor, pero que a los pocos días se trocaba en pedazos de cuerno, concha o cuero. Verdad es que a los 20 años trabajaba en la crisopeya o alquimia, pero no encontró el secreto de la obra magna. Mientras que él enseñaba en la vaina, dicen algunos demonógrafos, que uno de sus discípulos leyendo un libro de conjuros, fue ahogado por el diablo, y temiendo a Gripa que se sospechase de él, quien le hubiese dado la muerte, porque había acontecido en su casa, mandó al espíritu maligno que entrase en el cuerpo y que diese siete u ocho vueltas por la plaza pública, antes de dejarle. El diablo obedeció, y el joven cayó sin vida ante la multitud, y aquella muerte pasó por una muerte repentina. No se puede negar, dice Tebed, que a Gripa fuese iniciado en la más fina y execrable magia, y que esto lo veían y sabían todos. Era tan diestro, que con sus manos gotosas y corvas agarraba tesoros que muchos valientes no podían ganar con el ruido de sus armas, ni el furor de sus combates. Compuso el libro de la filosofía oculta censurada por los cristianos, por el cual fue echado de Flandes, donde no pudo jamás volver a entrar. Así es que tomó el camino de Italia, que emponzoñó de tal suerte que muchas gentes de bien le persiguieron aún, y no le quedó otro recurso que retirarse a Dole. Finalmente fue a Lyon, ya sin poder alguno, donde empleó todos los medios para poder vivir, meneando lo mejor que podía la punta de su bastón, pero ganaba tan poco que murió en una mezquina guardilla aborrecido de todo el mundo y detestado como un mago maldito, porque continuamente llevaba en su compañía a un diablo bajo la figura de un perro negro. Pablo Jove añade que estando cerca la muerte y combinándole a que se arrepintiese, quitó a aquel perro que era su demonio familiar, un collar guarnecido de clavos que formaban inscripciones negrománticas, y le dijo, vete desdichada bestia, tú eres quien me has perdido, y que entonces el perro emprendió al momento la fuga hacia el río Saona, en el que se tiró de cabeza y no volvió a aparecer. Huyerio, que fue discípulo de Agripa, dice que en efecto este gran hombre apreciaba mucho a los perros, y que constantemente se veían dos en su estudio, de los cuales el uno se llamaba Señor, y el otro Señorita, y se supone que estos dos perros eran diablos disfrazados. Si Ceredillón, quien quería tiernamente a estos animales, hubiese vivido en el siglo XVI, sus perros se lo habrían hecho pasar muy mal, y San Roque, tiene la dicha de estar en el calendario, que de otra manera también se hubiera tenido el suyo por demonio. En los buenos tiempos, era generalmente tenida por prueba cierta de ser un brujo, e íntimamente aliado con el diablo, el vivir retirado, o mostrar afición a un animal cualquiera. Es además un consuelo para los tontos, el poder rebajar o envilecer a un hombre, a cuya altura no pueden llegar. En los siglos de la ignorancia y anterior al restablecimiento de las letras, dice el sabio Naude, aquellos que se complacían en cultivarlas se reputaban gramática y herejes. Los que penetraban más que los otros en las causas de la naturaleza, pasaban por herejes. Los que entendían la lengua hebrea, se tomaban por judíos, y los que buscaban las matemáticas y las ciencias menos comunes, se sospechaba fuesen encantadores o magos. Verdad es también que Agripa sentía curiosidad por las cosas extrañas. Gustábase las paradojas, y su libro sobre la vanidad de las ciencias, que su obra maestra lo comprueba. Pero él declaraba en este libro contra la magia y las artes supersticiosas. Dícese que ejercía la medicina empírica. Luisa de Saboya, madre de Francisco I, le nombró su médico y quiso también que fuese su astrólogo, a lo que él se negó. Sin embargo, suponó ese que predijo al contestable de Bourbon, sucesos contra la Francia. Posible es que en esta cabeza encerrase algunas dosis de extravagancia. Su obra de la filosofía oculta le hizo acusar de magia y pasó un año en las prisiones de Bruselas, de las que le sacó el arzobispo de Colonia, que había aceptado la dedicatoria de este libro, en el que vio bien que el autor no era brujo. Ha compuesto también un comentario en Arte en Bremen, Raimondi y Luli. Pero lo que más que otra cosa alguna lo hizo pasar por Mago es que 27 años después de su muerte se le atribuyó un cuaderno de ceremonias mágicas y supersticiosas que se dio por el libro cuarto de su filosofía oculta y que no es otra cosa que una colección de fragmentos recogidos de Pedro, de Aponia, de Pictorio, de Triteno y otros empíricos. Probase también que si fuese menester cuán lejano estaba Agripa del charlatanismo de los brujos, recordando que en todo el tiempo que permaneció en Metz, ejerció funciones de abogado general. Se levantó enérgicamente cuando la requisitoria de Nicolás Sabona, inquisitor de la fe, que quería hacer quemar como a la bruja una joven paisana a quien absolvió Agripa, debiéndole su salvación. Agripa, dice Delandre, compuso tres libros algo voluminosos de la magia demoníaca, pero confesó que jamás había tenido comercio alguno con el demonio y que la magia y la brujería, menos los maleficios, constituían únicamente en algunos prestigios de que se vale el espíritu maligno para engañar a los ignorantes. Delandre, cuenta también de diverso modo la muerte de Agripa. Este miserable, dice, fue tan cegado del diablo, a quien se había sometido que aunque conoció muy bien su perfidia y artificios, no los pudo evitar, estando tan emarañado en las redes del diablo, que le llegó a persuadir que si quería dejarse matar, la muerte no tendría poder alguno sobre él, y que le resucitaría y haría inmortal. Lo que le sucedió al revés, porque habiéndose mandado a Agripa a cortar la cabeza, seguro de esta falsa experiencia, el diablo se mofó de él, y no quiso, pues tampoco no podía, volverle a la vida para dejarle medios de deplorar sus crímenes. Sin embargo, la opinión de que Agripa no es muerto, se ha esparcido en ciertas provincias, y ven ahí una anécdota que dará a conocer algunas ideas populares, a las que dio lugar este gran mago. Habiendo acontecido una aventura tan extraña que os la voy a contar, sabréis que ayer, cansado de la tensión con que había leído un libro de prodigios, salí a pasear para desvanecer las ridículas impresiones de que estaba lleno de que estaba lleno mi espíritu, internarme en un bosquecillo oscuro por el que avancé cerca de un cuarto de hora. Percibí entonces un mango de escoba que venía a colocarse entre mis piernas, y sobre el que me encontré a horcajadas, y al momento advertí que volaba por el vacío del aire. No sé qué camino hice en esta cabalgadura, pero sé que me hallé sobre mis pies en medio de un desierto, donde no encontré ningún camino. Sin embargo, resolví penetrar y reconocer el sitio, pero me fue imposible ir contra el aire, y mis esfuerzos me probaron que no podía pasar adelante. Finalmente, fatigado a lo sumo, caí sobre mis rodillas, y lo que me admiró fue el haber pasado de un momento a otro, del mediodía a medianoche. Veía lucir las estrellas del cielo con un fuego azulado. La luna estaba en el lleno, pero mucho más pálida que de costumbre. Eclipsóse tres veces, y otras tantas traspasó su círculo. El viento estaba en calma, las fuentes enmunecidas. Todos los animales no tenían otro movimiento que el necesario para temblar. De tan profundo silencio reinaba por todas partes, y por doquier parecía esperar la naturaleza, una gran aventura. Mezclaba mi temor a aquel que parecía agitada la faz del oriente, cuando la luz de la luna vi salir de una caverna a un alto y venerable anciano vestido de blanco. Su cara atizada, cejas velludas y levantadas, el ojo espantado y la barba echada por encima de los hombros. Llevaba en la cabeza un sombrero de verbena y en la espalda una cintura de heleño de mayo trenzado. sobre su corazón en la ropa llevaba pegado un murciélago casi muerto y alrededor del cuello una argolla sujetándola, siete diferentes piedras preciosas, cada una de las cuales llevaba el carácter del planeta que la dominaba. Vestido con este misterio, llevando en la mano izquierda un vaso triangular lleno de un líquido misterioso y en la derecha una varilla de sauce en sabia. Besó el pie de su guía, se descalzó, pronunció refunfuñando algunas palabras oscuras y se acercó reclinándose a una gran encina a cuatro pasos de la cual formó tres círculos el uno delante de otro. La naturaleza obedeciendo las órdenes del nigromante tomaba temblando las figuras que quería obtrazar. Grabó los nombres de los espíritus que precedían el siglo, el año, la estación, el mes, el día y la hora. Entonces, colocó su vaso en medio de los círculos, lo descubrió, puso un cabo de la varilla entre sus dientes, recostándose con la cara hacia el oriente y se adormeció. En medio de su sueño percibí que caían en el vaso cinco granos de lecho que tomó al despertarse, metiendo dos en sus orejas, uno en su boca, el otro dentro del agua y lanzó el quinto fuera de los círculos. Apenas salió de su mano que ya le vi rodeado de un millón de animales de mal agüero. Tocó él con su varilla, una lechuza, una zorra y un tope que entraron en los círculos lanzando un formidable grito. Les abrió el pecho con un cuchillo de cobre, luego le sacó el corazón que envolvió con tres hojas de laurel y que se tragó, haciendo enseguida largas fumigaciones. Mojó un guante de pergamino virgen en una palangana llena de rocío y sangre, puso este guante en la mano derecha y después de cuatro o cinco juramentos terribles empezó las evocaciones. Casi no movía los labios y sin embargo oía en su garganta un ruido igual a muchas voces mezcladas. Levantóse de tierra a la altura de un medio pie y de cuando en cuando fijaba la vista en la uña del pulgar de su mano izquierda, tenía la cara inflamada y sufría mucho. Después de muchas horribles contorsiones, cayó gimiendo sobre sus rodillas, pero al momento que hubo articulado tres palabras de cierta oración, echó un fuerte grito de sufrimiento debido a las violentas sacudidas de un horrendo viento que soplaba contra él. Este viento parecía destinado para hacerle salir de los tres círculos, los que volvieron continuamente a su alrededor. Siguióse este prodigio, un granizo rojo como de sangre, y a este granizo sucedió un torrente de fuego acompañado de truenos. Una luz brillante disipó por fin estos misterios, y en el centro se apareció un joven con la pierna derecha sobre un águila y la izquierda sobre un lince, y que dio al mago tres botellas de un licor, presentándole el mago tres cabellos, uno arrancado de la frente y los otros dos de las sienes. Sacudióle el fantasma con un pequeño palo que traía en la espalda, y luego desapareció del todo. Volvió después el día e iba a ponerse en camino para llegar a una población, cuando habiéndose reparado el brujo se me acercó y aunque andaba a paso lento, estaba junto a mí antes de que le viese meñar. Extendió sobre mí una mano tan fría que la mía permaneció helada por mucho tiempo. No abrió los ojos ni la boca y con este profundo silencio me condujo a través de las ruinas bajo las de un viejo castillo inhabitado en la que los siglos desde mil años han trabajado para hundir los salones en las bodegas. Al momento que hubimos entrado puedes alabarte me dijo dirigiéndome de haber contemplado cara a cara al brujo Agripa cuya alma es la que en otro tiempo animaba al gran Zoroastres príncipe de los Bactrianos. Hace cerca de un siglo que ha desaparecido de entre los hombres y me conservo aquí por medio del oro potable en una salud jamás interrumpida. Cada veinte años tomo una porción de esta medicina universal que me rejuvenece y resituye mi cuerpo lo que ha perdido de sus fuerzas. Si has observado las tres botellas que me ha entregado el rey de las salamandras la primera está llena de él la segunda contiene el polvo de proyección y la tercera el aceite del laico además me debes de estar agradecido puesto que entre todos los mortales te he escogido para que asistas a los misterios que solanamente cada veinte años celebro. Con mis hechizos envío cuando me place la esterilidad o la abundancia yo promuevo las guerras suscitándolas entre los gentíos que gobiernan los reinos enseño a los pastores el padre nuestro del lobo enseño a los adivinos en medio de volver el sedazo hago correr los fuegos fatuos exijo a las hadas el danzar a la luz de la luna guío a los jugadores a buscar el trébol de cuatro hojas bajo la horca envío por la noche los espíritus fuera del cementerio a pedir a sus herederos el cumplimiento de los votos que hicieron al tiempo de morir hago encender a los ladrones candelas de ahorcado para adormecer a los huéspedes mientras ejecutan el robo doy el don volador regalo a los postillones los látigos que hacen ir y volver las orleans a parís en un día hago poner de arriba abajo en una casa por los duendes las botellas los vasos los platos sin que nadie vea ni pueda saber quién hizo eso enseño a las viejas a curar las fiebres con palabras despierto a los aldeanos la víspera de San Juan para que cojan su hierba y ayunen sin hablar enseño a las brujas a volar por los aires ahogo a los que leen en libros mágicos sin saberlo haciendo una figurilla de cera y punzándola o arrojándola al fuego para hacer sentir al original lo que hace sufrir a la imagen enseño a los pastores a atar la agujeta al día de las bodas hago sentir los golpes de las brujas con tal de que se azote con un palo de sauco finalmente yo soy el diablo Baubred el judío errante y el gran cazador del bosque de Fondambebleu dichas estas palabras desapareció el mago los colores de los objetos se desvanecieron y me encontré sobre mi cama temblando aún de miedo conociendo que toda esta larga visión solo había sido un sueño que me había dormido leyendo un libro de negros prodigios y que un sueño me había hecho ver todo el cuento explicado esta relación se encuentra en las cartas de Caramó Bergrag carta 12 y para el libro mágico atribuido a Enrique Cornelio Agripa vease a Ponio agua casi todos los antiguos pueblos han hecho una divinidad a este elemento que según antiguos filósofos es el principio de todas las cosas los quebros la respetan y aún de sus libros sagrados les prohíbe emplearla por la noche y el llenar de ella enteramente un jarro para hacerla hervir por medio de vaciar algunas gotas el agua es el único objeto del culto de los habitantes de Libolis en las costas septembrionales de la América Agua amarga prueba del agua amarga tenía lugar en la antigua ley de los judíos del siguiente modo cuando un hombre sospechaba de su mujer y empezaba a tener celos de ella si quería quejarse públicamente era necesario antes de pasar más allá prohibirlo en presencia de testigos de estar a solas con aquel que él desconfiaba más tiempo de lo que tardaría en concerse un huevo que si la mujer contravenía esto habiendo hecho ver sumariamente por testigos que no se quejaba sin razón exigía que declarase si había ella guardado o no su castidad la mujer oída por juramento y sosteniendo haber vivido siempre como mujer de bien si el marido no estaba contento y quería tomar prueba de ello pedíase probase según la ley entonces el juez enviaba las partes a Jerusalén al gran consultorio que se componía de 70 ancianos la mujer era presentada a ellos los cuales la exhortaban a mirar bien su conciencia antes de ponerse a peligro de beber las aguas amargas si persistía en decir que estaba limpia de pecado se le conducía a la puerta del santo de los santos y se la paseaba largo tiempo para dar lugar a que pensase en ella misma cuando se la veía firme en su proposición despojábansele los vestidos y dábanle su ropaje negro en presencia de las mujeres que podían asistir a este espectáculo un sacerdote estaba encargado de escribir su nombre y todas las palabras que había dicho después haciéndose traer un vaso de barro vaciaba en él con una concha medio sextario de agua tomaba polvo del tabernáculo con el jugo de algunas hierbas amargas y dábasela a beber a la mujer después de haber rasgado su nombre escrito en el pergamino la que si era inocente concebía un hijo en el año y lo paría sin dolor alguno pero si era adúltera al momento perdía el color en su rostro girabanle los ojos en la cabeza moría en el acto y con ella su seductor agua bendita el agua bendita es un bien específico contra los espíritus malignos y reemplaza el agua de los antiguos que preservaba de los maleficios fue inventada para nosotros por el papa Alejandro I que ordenó a todos los sacerdotes de la iglesia cristiana hacer agua bendita con sal y de rociar con ella a los fieles para apartarles según su expresión de las acechanzas del diablo y defenderlos de los fantasmas e ilusiones para probar la eficacia de esta agua más comentarios en citar sobre una multitud de ejemplos de semejante naturaleza una joven casada que se condujo a Macario ermita de Egipto había sido convertida en jumento por un maco Macario la hizo sumergir desnuda en el agua bendita y al momento tomó su primera forma con gran asombro de los espectadores que la creían en efecto jumento cuéntase también el ejemplo del conde José devoto que quería reedificar el templo de Jerusalén en el Calvario como los trabajadores tenían necesidad de cal hicieron hornos para quemarla pero el fuego no quería encenderse a causa de los encantos y prestigios de los magos judíos que estaban presentes aconsejose a José de rociar los hornos con agua bendita la que habiéndose hecho fueron rotos todos los encantamientos hallanse aún en el campo gente sencillas que creen liberarse de todos los males bebiendo cada mañana en ayunas un vaso de agua bendita sin embargo toda especie de agua producirá el mismo efecto los talaponenses hacen una especie de agua bendita que pretenden ser un remedio soberano para todas las enfermedades y envían a los enfermos quienes les recompensan tienen una gran fe en su virtud y le atribuyen todas las curas que opera a la naturaleza se sirve también del agua bendita en el sabat el diablo orina en un hoyo y enseguida cada uno de la asamblea a su vez después de lo cual un brujo ordinariamente el que dice la misa está encargado de rociar a los asistentes agua de ángel para ser buena agua de ángel tómese un gran alambique en el cual se meterán las drogas siguientes penjuy cuatro onzas estoraque dos onzas sándalo cetrino una onza clavos dos dragmas dos o tres pedazos de lirio de florencia la mitad de la corteza de un limón dos agalas canela media onza dos pintas de buena agua de roca media de la flor de naranja y otra media onza de melilote póngase todo en el alambique bien tapado y destilado en el baño de maría y esta destilación será una exquisita agua de ángel llamada así porque un ángel enseña la receta agua fría prueba del agua fría estaba muy en uso en tiempo de la segunda raza de los reyes de francia y comprendía no sólo a los brujos y herejes sino cualquiera acusado cuyo crimen no era evidente el pretendido culpable era echado con la mano derecha atada al pie de izquierdo en un estanque o en un gran cubo lleno de agua la que le habían tenido la precaución de bendecir y que era demasiado pura para recibir un criminal de manera que el que hundían en ella era declarado inocente agua hirviendo prueba del agua hirviendo empleábase en otro tiempo en los juicios de Dios para descubrir la verdad el acusado metía su mano en un jarro lleno de agua hirviendo para sacar un anillo bendito que estaba colgado en él más o menos profundamente envolvióse enseguida la mano del paciente con una tela en la cual el juez y la parte contraria ponían sus sellos al cabo de tres días se la quitaban y si no aparecía ninguna señal de quemadura el acusado era absuelto agua lustral agua común en que apagaban un tizón ardiente sacado de la hoguera de los sacrificios y en la que lavaban a los que entraban en los templos cuando en alguna casa había un muerto poníase en la puerta una vasija llena de esta agua o se sacaba de otra donde no la había todos los que venían de luto a aquellas se rociaban con ella al salir y servía también para lavar el cuerpo si se da crédito a lo que dice Lishonteng el uso del agua lustral está establecido entre los indios de Calicut sus sacerdotes ofrecen a los que entran a las pagodas un agua que han consagrado con varias ceremonias los druidas empleaban el agua lustral para desterrar los maleficios Aguapa árbol de las indias orientales cuya sombra pretenden algunos que es venenosa cualquier hombre que se duerma vestido a su sombra se hincha prodigiosamente un hombre desnudo crece infinito los habitantes atribuyen estos crueles efectos a la malicia del diablo Aguerre Pedro de Aguerre cuando bajo el reinado de Enrique IV se procesó a Pedro de Aguerre paisano de Labur y fue condenado a muerte por Insigne Brujo a la edad de 113 años dos testigos afirmaron que era el principal de las ceremonias del sábado que el demonio le ponía en la mano un bastón dorado con el cual como a maestro del campo alineaba en el sábado a las personas y cosas y que al fin devolvía este bastón al maestro de la asamblea María de Aguerre de la familia del anterior y algunas otras doncellas que las brujas habían conducido al sábado declararon en el mismo proceso que el demonio Leonardo llegaba allí en forma de cabrón saliendo del interior de un gran cántaro que se encontraba en medio de la reunión y que en apariencia se hacía tan alto que daba miedo y que finalmente el sábado volvía a entrar en su cántaro Juan Adé Aguerre también de la misma familia dijo a sus jueces como una particularidad digna de hacerse mención que el diablo en forma de macho cabrío tenía las partes sensuales detrás y que conocía a las mujeres agitando y comprimiendo las posaderas contra su delante Águila Evax y Arón dicen que el águila tiene una virtud y propiedad admirables esta es que si hace polvo su cerebro y enseguida se la mezcla con sumo de exicuta aquellos que coman de él se arrancarán los pelos y no se tranquilizarán mientras tengan tan solo uno en el cuerpo la razón de esta maravilla es el gran calor que da al cerebro del águila que inspira ilusiones fantásticas cerrando el conducto de los vapores y llenando la cabeza de humo pudiéndose ver en los admirables secretos de Alberto el Grande el águila ha sido siempre un pájaro de presagio entre los antiguos la vista de un águila salvó la vida del rey de Yotaro que nada hacía sin consultar a los pájaros porque como él le conocía comprendió que aquella águila le decía que no se alojase en la casa que le preparaban y que se arruinó la siguiente noche hay demonios que se han mostrado bajo la figura de un águila y vea sensuño que un buen ángel le apareció a San Bauberto también bajo la figura de un águila águila celeste águila de Venus águila negra estos son nombres de diferentes composiciones químicas la primera es de un mercurio reducido a esencia y que pasa por un remedio universal la segunda es de verde gris y sal amoníaco que forman una especie de azafrán la tercera es una sustancia venenosa que se llama cobalto y que algunos alquimistas miran como la materia filosófica aguinaldos en los tiempos antiguos entre nuestros padres lejos de darse nada mutuamente en las familias el primer día del año no usaban tan siquiera prestarlos a su vecino pero cada cual ponía en su puerta mesas cubiertas de viandas para los transeúntes y colocaban también algunos regalos supersticiosos para los espíritus la iglesia había prohibido a los cristianos dar aguinaldos como los romanos porque esta costumbre tenía su origen en el paganismo y el pueblo había intentado dar alguna cosa a los demonios para no perder el uso de aquellos puede también ser esto un resto de este culto que los romanos tributaban al primer día del año a las divinidades que presidían a los pequeños regalos de amigos sea lo que fuese la iglesia se vio obligada en tiempos de carlo magno a prohibir los presentes supersticiosos que nuestros abuelos depositaban sobre sus mesas los cánones dan a estos regalos el nombre de aguinaldos del diablo agujas parece que se pueden hacer maravillas con simples agujas comunicándolas una virtud que encanta porque Corman escribe esto en cuanto a lo que los magos y encantadores hacen con las agujas con que sea cosido al sudario de un cadáver aguja por medio de la cual pueden hacer impotentes a los recién casados ayudándoles la agujeta e impidiéndoles consumar el matrimonio esto no debe escribirse por temor de hacer nada a la idea de tal expediente agujero del castillo de Carnoet el antiguo castillo de Carnoet situado en la orilla derecha de Luguita de Finisterre es aún un objeto de terror para los habitantes de sus alrededores dícese que uno de sus antiguos dueños degollaba a sus mujeres cuando estaban embarazadas la hermana de un santo fue su esposa y persuadida luego de esto huyó persiguiéndole a su esposo la alcanzó le cortó la cabeza y volvió a su castillo enterado el santo de este asesinato la resucita y se acerca a Carnoet combinándole a bajar los puentes levadizos y a la tercera suplicación sin suceso cojo un puñado de polvo y lo arroja al castillo que se desploma y se hunde con el príncipe de los infiernos el agujero por el que se precipitó subsiste aún jamás nadie ha intentado penetrar en él sin ser la presa de un enorme dragón Agustín obispo de Hipona uno de los más célebres prelados de la iglesia un día en que se hallaba embebido en sus meditaciones vio atravesar por delante de sí un demonio que llevaba sobre sus espaldas un libro muy grande detuvole y le preguntó qué era lo que contenía aquel libro este libro es el registro donde se anotan todos los pecados de los hombres contestó el demonio yo los cojo donde los encuentro y los escribo en su lugar para saber más fácilmente lo que uno me debe enseñadme dijo el obispo de Hipona los pecados que he cometido desde mi conversión el demonio abrió el libro y buscó el artículo de San Agustín donde solo se encontró esta nota había se olvidado de rezar completas el santo obispo mandó al diablo que le esperase un momento fue a la iglesia rezó las completas entre otras oraciones y volvió al encuentro del demonio a quien suplicó le leyese por segunda vez la nota la que se encontró borrada a vos me habéis burlado gritó el diablo pero no me volverá a suceder y al decir esto se marchó como quien no se ve contento ya hemos dicho que San Agustín refutó el librito del demonio de Sócrates de Apuelo y puede también leerse de este padre el tratado de Antecristo y varios capítulos de la ciudad de Dios que tienen conexión con las maravillas de la que nos ocupamos ahorcados es sabido que se gana en todos los juegos cuando uno tiene en el bolsillo la cuerda de un ahorcado habiéndolo sido un soldado de mucha corpulencia algunos jóvenes cirujanos pidieron permiso para disecar su cuerpo acordose y a las diez de la noche fueron a rogar al verdugo que se los entregara este que estaba ya acostado le respondió que no quería levantarse y que podían ellos mismos descolgárselo mientras ellos se decidían el más intrépido de todos corrió delante puso se en camisa y se envolvió en su capa al pie de la horca esperando a los demás cuando hubieron llegado el más osado subió la escalera y empezó a cortar la cuerda para hacer caer el cuerpo pero de repente apareció el otro y exclamó ¿quién sois desdichados y por qué venís a robar mi cuerpo? a estas palabras y a la vista del fantasma blanco que permanecía en la horca estos jóvenes huyeron asombrados y el que estaba sobre la escalera saltó abajo sin contar los escalones creyendo que el alma del ahorcado le tenía ya en sus brazos y pasó mucho tiempo y no pudieron tranquilizarse estos pobres cirujanos AIM lo mismo que Aborimo gran duque de los infiernos AIMAR Santiago paisano nacido en San Beirán en el Delfinado el 8 de septiembre de 1662 entre 12 y 1 de la noche de albañil que era se hizo célebre por el uso de la varilla adivinatoria algunos han atribuido su raro talento a la precisa hora de su nacimiento porque su hermano nacido dos años después y en el mismo mes no podía hacer nada con la varilla hasta entonces sólo se había usado la varilla para buscar los metales propios para la alquimia pero con ayuda de la suya Santiago Aymar hizo maravillas suponía descubrir las aguas subterráneas los mojones sacados de sitio los maleficios los ladrones y los asesinos habiéndose esparcido la fama de sus talentos llamósele a Lyon el año 1692 para descubrir un misterio que atajaba a la justicia el 5 de julio de este mismo año a eso de las 10 de la noche un tabernero y su mujer fueron asesinados en Lyon y enterrados en la bodega habiéndoles robado todo el dinero cuyo crimen se había ejecutado con tanta destreza que no había sospechosos un vecino llamó a Santiago Aymar y el teniente de justicia junto con el procurador del rey y le introdujeron en la bodega pareció muy conmovido al entrar agitóse su pulso como en un acceso de calentura y su varilla que tenía en la mano dio rápidas vueltas en los dos sitios en que se había encontrado los cadáveres del marido y la mujer después de lo que guiado por su varilla o por un sentimiento interior siguió las calles por las que habían pasado los asesinos entróse en el patio del arzobispo salió de la ciudad por el puente de Rona y tomó a la derecha a lo largo del río supo el número de los asesinos al llegar a la casa de un jardinero donde sostuvo obstinadamente que eran tres que habían rodeado una mesa y vaciado una botella sobre la que daban vueltas la varilla cuyas circunstancias fueron confirmadas por la confesión de dos niños de nueve a diez años quienes declararon que efectivamente tres hombres de muy mala traza habían entrado en la casa y vaciado la botella que designaba el paisano y con esto se continuó con más confianza la persecución de los asesinos cuyas huellas señaladas en la arena por la varilla demostraron que se habían embarcado siguióles aimar por el agua deteniéndose en todos los lugares donde habían saltado en tierra los malvados reconociendo las camas en que se habían acostado las mesas en que se habían asentado y los vasos con que habían bebido después de haber por mucho tiempo admirado a sus guías detuvose en fin delante de la prisión de Vauquer asegurando que allí había uno de los criminales entre los presos que les fueron presentados la varilla designó a un jorobado que acababan de prender en aquel mismo día por un pequeño robo a viva fuerza condujose este jorobado por todos los sitios que había visitado aimar y por todos fue reconocido al llegar a Bucknalls acabó por confesar que dos provenzales le habían empeñado a que como su criado se mezclase en este crimen en el que no había tomado parte alguna que aquellos dos paisanos habían cometido el asesinato y el robo y le habían dado seis escudos y medio lo que pareció más admirable aún fue que Santiago Aymar no podía permanecer cerca del jorobado sin sentir gran mal de su corazón y que no pasaba por ningún sitio en que se hubiese cometido algún asesinato sin venirle grandes angustias como todas las revelaciones del jorobado confirmaban los descubrimientos de Aymar los unos admiraban su estrella y gritaban milagro mientras que otros publicaban que era brujo sin embargo no se pudo encontrar a los dos asesinos y el jorobado fue descuartizado vivo desde entonces muchos disfrutaron del talento de Santiago Aymar talento ignorado hasta entonces y hasta mujeres hicieron dar vueltas a la varilla teniendo también convulsiones y mal del corazón al pasar por el lugar en que se había cometido algún asesinato y este mal no se desvanecía sino con un vaso de vino Aymar hacía tantas maravillas que pronto se publicaron libros sobre su varilla y sus operaciones Bacnik procurador del rey en Grenoble hizo imprimir una relación titulada historia maravillosa de un albañil que guiado por la varilla adivinatoria siguió a un asesino durante 45 horas por tierra y más 30 por mar Este paisano hízose el objeto de todas las conversaciones Algunos filósofos en los prodigios de la varilla vieron únicamente un efecto de las emanaciones de los crepúsculos y otros los atribuyeron a Satanás El padre Lebrun fue uno de estos y Malenbranche siguió su opinión El padre Lebrun sobre todo en su historia de las prácticas supersticiosas escribe muy largo sobre la varilla El hijo del gran conde admirado de la fama de tantas maravillas hizo ir Aymar a París Habiese robado a la señorita de conde dos candeleros de plata Aymar recorrió algunas calles de París haciendo dar vueltas a su varilla y detuvose por fin en la tienda de un platero que negó el robo y se tuvo por muy bien ofendido de semejante acusación pero al otro día se envió a Palacio el precio de los candeleros y algunos dicen que el mismo paisano lo envió para acreditarse En otras nuevas pruebas la varilla tomó piedras por plata e indicó dinero en un lugar en el que no había En una palabra obró con tan malos resultados que perdió pronto su fama En otras experiencias la varilla permanecía inmóvil cuando debía dar vueltas y Aymar algo confuso confesó finalmente que él únicamente era un diestro impostor que la varilla no tenía ningún poder y que él había intentado ganar dinero con este sencillo charlatanismo a Iperos conde del imperio infernal es lo mismo que Ives Acming ciudad de la mediana Teibada que antiguamente mereció la reputación de ser la morada de los mayores magos puede verse a Herbelot en su biblioteca oriental Pablo Lucas habla en su segundo viaje el libro quinto tomo segundo pasaje 63 de la serpiente maravillosa de Acming que los musulmanes honraron como un ángel y que los cristianos creen ser el demonio Asmodeo Gracias a nuestros suscriptores y a nuestros patreons que hacen posible que el canal siga creciendo muchas gracias Estimado Noctámbulo si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete gracias y suscríbete